Buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Por qué desarrollar la educación financiera en la formación docente? Este primer bloque lo va a presentar nuestra especialista Marisa Núñez Espinosa. Gracias. Muy buenas tardes, estimados y estimadas docentes que nos ven. Cuando hablamos de la educación financiera, ¿no? Esto nos va a permitir aprender un poco, hacer el presupuesto, cómo conseguir la meta para realizar un estudio de especialización, viajes familiares, ¿no? Etcétera. Y el tiempo que se requiere para conseguirlo, así como las ventajas y riesgos que nosotros vamos a tener tal vez en el sector financiero y la forma de cómo nos podemos proteger ante algunos fraudes. Como vemos en la presentación, he colocado la imagen ahí de una especie de alcancilla donde nosotros generalmente enseñamos a los estudiantes lo que son los inicios del ahorro, ¿no? Aquí hay un dato curioso. En el Perú contamos con datos relevantes que nos dan a conocer la situación de las y los peruanos frente a los temas financieros. Entre ellos están, por ejemplo, las evaluaciones realizadas por la encuesta nacional de medición de capacidad financiera en el año 2019 y también contamos con la encuesta nacional de hogares, también realizada en 2019. Un dato curioso es que el 61% de personas en el Perú no ahorra y quienes lo hacen ahorran principalmente de manera informal guardando el efectivo en su casa. Ahora bien, seguimos adelante. En el campo educativo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros contamos también con una evaluación relacionada a la educación financiera, que como veremos, ahí tenemos la prueba PISA realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OVDE. Aquí se evalúa lo que es la comprensión de conceptos financieros, también tenemos la evaluación de evaluación de habilidades, motivación para aplicar dichos conocimientos. Entonces, podemos decir que esta prueba da a conocer unos resultados en los cuales el 46% de los estudiantes peruanos tuvieron un rendimiento por debajo de lo esperado. Las dimensiones de la competencia financiera mostradas están en relación a los procesos, los contenidos y el contexto. Esto se refiere a saber identificar, por ejemplo, la información financiera, analizarla en su contexto financiero, aplicar este conocimiento al momento de realizar una evaluación. Cuando, por ejemplo, los estudiantes en algún momento van a adquirir una tarjeta de crédito, ¿no? También entender la relación de los contenidos, es decir, qué cosas son las transacciones, la planificación, el riesgo, el beneficio, etcétera. Temas que los docentes puedan aprovechar en el presente curso. Y con relación al contexto, saber manejar el aspecto financiero, no solo a nivel individual, sino también familiar y social. En esta prueba, como lo vemos en adelante, una de las preguntas realizadas a las y los estudiantes, y lo vemos en la siguiente diapositiva, fue la siguiente. ¿Dónde obtienes la información que necesitas sobre temas relacionados al manejo del dinero? El 73,8% señaló que la información la obtienen de las y los docentes. Es decir, 7 de cada 10 estudiantes manifiesta que obtiene la información de los profesores. Por lo tanto, surge una necesidad en la o el docente de fortalecer sus conocimientos, no solamente disciplinares, sino también estos conocimientos para promover la educación financiera, es decir, financieros, hacer el uso de estrategias para promover esta educación financiera en las y los estudiantes, con la finalidad que logren comprender el sistema financiero, que puedan nuestros estudiantes elaborar un presupuesto, identificar, por ejemplo, los gastos que son obligatorios, de los gastos necesarios y de aquellos que son ocasionales. Hay que incentivar el desarrollo del hábito del ahorro, que las y los estudiantes reconozcan también sus deberes y derechos como usuarios financieros. Un estudiante de quinto de secundaria debe salir, pues, comprendiendo lo que el sistema financiero es y cómo lograr el desarrollo de estas competencias necesarias para que sepan tomar decisiones económicas y financieras de manera responsables. Y cómo se relaciona todo esto que hemos mencionado con la formación del docente en servicio. Vamos a verlo en la siguiente presentación. Aquí tenemos, pues, que toda acción formativa, ¿no?, busca desarrollar y fortalecer las competencias profesionales en las y los docentes, así como los contenidos disciplinares y los procesos pedagógicos, para que ellos logren desarrollar competencias en los estudiantes. En tal sentido, la educación financiera brinda en la formación docente estos conocimientos y herramientas que le permitan diseñar estas experiencias de aprendizaje para que las y los estudiantes logren gestionar adecuadamente estos recursos en su ámbito personal, familiar, y aprendiendo a tomar esas decisiones responsables, las cuales deben comenzar en una edad temprana y se deben seguir desarrollando a lo largo de toda la vida. Todo esto a través de que el maestro conozca y comprenda las características de las y los estudiantes, de que se logre realizar una planificación de forma colegiada, de que se logre conducir el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias, desarrollando una evaluación permanente del aprendizaje, propiciando, como nosotros lo decimos, oportunidades para que los estudiantes movilicen sus competencias en la solución de problemas reales, con una actitud crítica y reflexiva. Todo esto en el marco del desarrollo UCI. A través de la educación financiera, entonces, ¿qué se busca? Que el aula del docente sea un agente de cambio, un agente de cambio económico, en el cambio económico financiero de los estudiantes. ¿Avanzamos? Ahora veremos cómo se relaciona la educación financiera con el currículo nacional, específicamente, como mencionamos, la competencia 19 del área de ciencias sociales. Seguro que muchos docentes del área están presentes en el desarrollo de este webinar. En la actualidad, nosotros requerimos de ciudadanos preparados para que tomen decisiones económicas financieras, siendo por ello una competencia esencial del siglo XXI. Y en este contexto y pensando en lo que se necesita hoy, el Ministerio de Educación viene consolidando dicha competencia desde la propuesta del currículo nacional vigente. En el marco del currículo nacional, la educación financiera lo relacionamos con la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Esta competencia comprende dos capacidades, ¿no? Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero, que va a suponer, en todo caso, que identifiquen diversos agentes que intervienen en todo el sistema financiero, pero que además analicen estas interrelaciones entre ellos y que comprendan el rol que tiene el Estado en dichas interrelaciones. Pero además, muy importante, también supone la toma de decisiones económicas y financieras, es decir, planificar el uso de estos recursos económicos de manera sostenible en función de necesidades y posibilidades. Entender el sistema de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como un consumidor informado. Hablamos entonces de un consumo responsable, ¿no? En el marco de una ciudadanía activa, en la cual los estudiantes, las y los estudiantes, realizarán procesos de reflexión crítica acerca de qué, de la vida en sociedad, pero en la construcción de una ciudadanía económica. Sin embargo, debemos recordar que las competencias están vinculadas entre sí. Es decir, que las y los estudiantes harán uso, de acuerdo a su pertinencia, cuáles pueden hacerse evidentes de manera espontánea o a través de la planificación colegiada, ¿no? Donde el docente busque movilizar más de una competencia. Por ejemplo, cuando las y los estudiantes tienen que elaborar un presupuesto y calcular los ingresos y egresos, pregunto, ¿movilizamos también otra competencia de más de la 19? A ver, por favor, lo van colocando ahí sus respuestas en nuestro chat. Y cuando trabajamos con los estudiantes y decimos, bueno, ellos van a tener que leer sus contratos de tarjeta que en algún momento adquieran, ¿no? Van a poder comprender lo que dicen las letras pequeñas de estas tarjetas. ¿Qué competencia también movilizaremos para ir encaminando el desarrollo o la movilización de una educación financiera en nuestros estudiantes? Y al hacer transacciones en línea, ¿deben saberse desenvolver en los entornos virtuales? ¿Qué otras competencias movilizaremos cuando trabajamos temas relacionados a la educación financiera? Los invito a ir colocando sus respuestas en el chat del webinar. Ingresamos ahora al bloque 2. ¿En qué consiste la educación financiera? Para este bloque tenemos a una invitada especial. Pilar, María del Pilar, Guerrero López. Bienvenida, María del Pilar, y adelante con tu puesta. Gracias, Patricia. Muy buenas tardes, profesores, profesoras de todo el Perú que nos están viendo el día de hoy. Para nosotros es un honor poder estar acá con ustedes y hablarles de estos temas súper importantes como es el tema de la educación financiera. Así que vamos a proceder a compartir la pantalla justamente de este bloque, que es el bloque 2, para poder aprender justamente del concepto de educación financiera y en qué consiste. Entonces, vamos a aprender juntos. La educación financiera es un concepto que, según la OSD, es justamente una herramienta que permite a las personas entender sobre los conceptos financieros, sus riesgos y oportunidades para así tomar decisiones de manera informada. Y obviamente así lograr un bienestar financiero. En este contexto en el que vivimos, en el que todo el tiempo estamos inmersos en decisiones financieras, es importante saber justamente de los conceptos de gestión de recursos, del sistema financiero, para poder decidir. Este tema, es decir, la educación financiera, es tan importante que está inmerso en la política nacional de inclusión financiera del Perú, en justamente el objetivo proletario número uno. ¿Y por qué es importante la educación financiera en las escuelas? Bueno, obviamente acá todos sabemos que las escuelas son el espacio adecuado para aprender. Y en la educación financiera es aún más relevante porque las actitudes, hábitos adecuados sobre las finanzas, como puede ser la cultura del ahorro, como puede ser gastar de manera correcta, no impulsiva, son hábitos que se tienen que desarrollar poco a poco y que toman tiempo. Entonces, empezar a temprana edad, como pueden ser niños, niñas y adolescentes, aprender sobre educación financiera es lo ideal, porque es un proceso a largo plazo. Además que en esta situación, que sabemos que como docentes tenemos que enseñar habilidades esenciales para la vida, educación financiera es una habilidad trascendental, jurídicamente, que va a impactar en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pero también en su futuro. Por eso es muy importante empezar en las escuelas y tal como lo veníamos comentando en el bloque anterior, no solamente en el marco de la competencia 19 en secundaria, sino incluso, según como dice el currículo, desde primaria. Ahora, la educación financiera, ¿cómo impacta o cómo empodera a los niños y niñas y adolescentes? Bueno, sabemos muy bien que la educación financiera nos va a enseñar justamente a conocer, a usar el sistema financiero y a generarnos confianza respecto a nuestras actitudes para manejar nuestros recursos. Y esto es súper importante, porque a veces pensamos que solamente cuando nos generemos ingresos o cuando empecemos a trabajar recién tomamos decisiones financieras, pero en verdad, un niño, una niña, un adolescente que ya maneja propinas, que es capaz de generarse un emprendimiento, como ustedes saben en los cursos de EPT, donde se hacen proyectos, donde se pueden generar ingresos. Ellos ya son capaces de poder decidir sobre el dinero y de poder decidir sobre los recursos. Ya son sujetos que pueden empezar a tener confianza sobre el manejo con el dinero desde ahora y, obviamente, después también cuando salgan del colegio y se enfrenten justamente a decisiones como tomar una cuenta de ahorros, tomar un crédito, van a estar mucho mejor preparados para tomar decisiones correctas y adecuadas para ellos. Además, creo que también es súper importante que los niños y niñas y adolescentes tengan educación financiera para que puedan prevenir problemas al futuro. Muchos de nosotros y muchas personas que a veces llegan a aprender educación financiera en la edad adulta siempre comentan, ¿no? Cómo me hubiera gustado poder yo aprender esto antes, ¿no? Poder yo aprender de esto antes de tener este problema financiero. Y eso justamente es lo que se busca con la educación financiera en las escuelas, que los niños y niñas y adolescentes puedan llegar a una edad joven pudiendo tomar decisiones adecuadas, considerando o adquiriendo productos financieros adecuados y que le generen un beneficio para ellos y para sus familias. Entonces, ¿por qué es importante? En resumen, va a ser importante porque primero nos permite justamente la educación financiera poder manejar de mejor manera nuestras finanzas personales. Esto quiere decir, por ejemplo, promover una cultura del ahorro, aprender a hacer presupuestos personales, desarrollar actitudes adecuadas hacia el gasto, evitando gastos impulsivos. También, cuando hablamos del ahorro, no solamente pensar en el ahorro para el momento o para metas de corto, mediano plazo, sino también para largo plazo. En el Perú sabemos muy bien que falta mucho todavía por concientizar sobre un ahorro para la adultez mayor a la que vamos a enfrentarnos en algún momento en nuestra vida y necesitamos también propiciar ese entendimiento en los chicos y chicas para que puedan tener ese futuro de ahorro también y les sirve en su vida. Súper importante también que la educación financiera nos va a permitir poder hacer un mejor uso de productos y servicios financieros, poder aprovechar el sistema financiero para nuestro beneficio, adquiriendo productos que nos sirvan, que nos den bienestar y que nos faciliten, por así decirlo, un mejor crecimiento personal, económico y en nuestros negocios. Y por último, pero no menos importante, la educación financiera también es prever, prever riesgos como pueden ser asumir y adquirir productos de seguros o productos que nos ayuden a manejar mejor algunos shocks económicos que podamos tener en la vida. Entonces, dicho todo esto, por ello es muy importante la educación financiera y ahora ya vamos a ver en el siguiente bloque los conceptos más aplicados para los estudiantes. Muchas gracias, Patricia. Nuestro tercer y último bloque. ¿Qué conceptos claves se deben considerar en la educación financiera? Alfonso Villanueva Belín, magíster en administración, es analista principal de educación financiera del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Pati, muchísimas gracias a ti, gracias por tu presentación, por tu linda presentación. Realmente te agradezco mucho por ti y al Ministerio de Educación por esta invitación y estoy feliz, me siento feliz de poder estar con todos los maestros y maestras que nos están escuchando en este momento en representación de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, la SBS. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el curso virtual de educación financiera para ti maestro, para ti maestra que me estás escuchando en este momento. Este curso es realmente un logro, un logro, y lo digo así, un logro, porque ha sido un trabajo en conjunto, un curso desarrollado por el Ministerio de Educación, por el Minero, y realmente yo me siento orgulloso de ese trabajo que ha hecho el Minero en alianza con otras instituciones públicas y privadas, como por ejemplo la Asociación de Bancos del Perú, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APCEG, la Fundación Alemana, la SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Es un curso virtual para docentes, para maestros y para maestras, que en este momento ya están llevando el curso y también quiero motivar a matricularse hasta el 2 de agosto a los docentes que todavía no se han matriculado, valga la redundancia, en este curso tan importante, pero tan importante para todos los maestros, para que puedan fortalecer sus competencias profesionales y poder así trasladar todos estos conocimientos, todas estas herramientas adquiridas sobre temas de educación financiera que están en la competencia 19, gestiona responsablemente tus recursos económicos a los alumnos, hacia sus alumnos. Hoy día vamos a trabajar durante más o menos 20 minutos, solamente les voy a dar algunas claves, algunos contenidos que tiene el curso. No voy a dar todo el curso, pero voy a dar algunos conceptos claves, conceptos claves que van a estar o que están dentro de este curso virtual. Dicho esto, voy a comenzar a compartir mi pantalla y vamos a trabajar, voy a dar pinceladas. No voy, lamentablemente, a poder profundizar todo lo que me encantaría el día de hoy. No, voy a dar solamente algunas pinceladas sobre lo que va a ser el curso, el curso virtual que está en la plataforma de El Perú Educa. Conceptos claves para considerar en la educación financiera. Lo primero, maestros, maestras, a las entidades financieras, y esto es parte del curso virtual, a las entidades financieras les dicen intermediarios financieros, en la parte básica. ¿Por qué se les dice intermediarios financieros? Simplemente, así de simple, en sentido común, porque están en el medio. Las entidades financieras son intermediarios financieros porque están en el medio. ¿En el medio de quién? De la persona que deposita su dinero y de la persona que solicita el préstamo. Intermediario financiero. Y cuando hablo de intermediarios financieros o cuando hablo de entidades financieras, estoy hablando de las entidades financieras supervisadas por la SDS. ¿Quiénes son? Todos los bancos. Banco de Crédito, Banco Continental, Banco Interbank, Banco BIF, Interamericano de Finanzas, y algunos más. Hablo de las cajas rurales. Caja Rural Primera, Caja Rural Los Andes, Caja Rural Cipán, Incasur, y algunas más. Hablo de las cajas municipales. Por ejemplo, Subiana, Caja Municipal Arequipa, Caja Municipal Cusco, Caja Municipal Paita, y algunas más. Hablo de las financieras. Por ejemplo, Pro Empresa, Credinca, Financiera Crediscocha, Financiera Capa, Financiera O, y algunas más. También estoy hablando de las cooperativas. Las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por la SDS del año 2018. Pero como vamos a ver en un momento, por el momento, las cooperativas no tienen fondo de seguro de depósito todavía. Entonces, a las entidades financieras les dicen intermediarios financieros. Simplemente porque están en el medio de la persona que deposita su dinero y de la persona que solicita el préstamo. Una persona que deposita su dinero es importantísimo que lo haga en una entidad financiera formal, formal, nunca informal. Nunca des tu dinero a estas personas que te dicen, mira, una entidad financiera, como por ejemplo una caja rural, te está pagando por tu depósito 8%. Yo te pago 20%, yo te pago 15%. Por favor, no. Eso es un estágio. Te pueden pagar el primer mes el interés, el segundo mes, pero el tercer o cuarto mes te aseguro que vas a tener problemas. Entonces, siempre tienes que depositar tu dinero, el dinero de tu vida. Pensemos siempre cuántas horas al día trabajamos nosotros en el trabajo que tenemos. Muchas veces tu maestro, tu maestra, no solamente trabajas en tu escuela, en tu colegio, además las clases particulares y estás generando un ingreso adicional a tu sueldo de maestro. Entonces, haciendo un presupuesto familiar que también es parte del curso virtual, tú vas a poder ordenar tu economía personal. Vas a poder reducir costos. Y vas a poder generar fuentes adicionales de ingreso, ingresos adicionales a tu sueldo de maestro, como por ejemplo peces particulares. Entonces, cuando tú haces esta fórmula, cuando haces este trabajo, que puede ser 8 o 10 horas al día, vas a generar excedente. Y de repente este excedente, al principio serán 100 soles, 200 soles, 300, 400. Pero va a llegar un momento, 5 mil soles, 4 mil soles, que no lo puedes tener en el banco o en la casa rural, o perdón, en tu casa. Tienes que ponerlo en una entidad financiera porque somos de ahorro de tu vida. Simplemente para que no te pase caso real. Lo que le pasó a la reina de la alcachofa hace cuatro años. La reina de la alcachofa, una mujer emprendedora, producto de su trabajo de compra-venta de alcachofa en el mercado de Santanita, logró ahorrar 300 mil soles que tenía en bolsa de basura negra debajo de su cama. ¿Qué pasó? Un día llegó su marido o su ex marido. Entró a su cuarto, levantó el colchón y se llevó los 300 mil soles. La pregunta que hago, si la reina de la alcachofa hubiese tenido su dinero en una entidad financiera, ¿le pasaba esto? No, porque su dinero estaría resguardado, seguro. Segunda pregunta, si la reina de la alcachofa pone 300 mil soles en un depósito de ahorro, ¿va a ser millonaria con los intereses que le pagan? No, te estaría engañando. Una entidad financiera te paga máximo ahora 8, 8.5% de 300 mil que pones en enero. En diciembre vas a tener 300 mil más 24 mil soles de intereses. No va a ser millonaria con 24 mil soles. Posiblemente 24 mil soles lo gana en un mes o en dos meses de trabajo. Pero lo que sí nunca le va a pasar es que venga una persona como su ex marido y se robe su dinero. Entonces, el primer concepto es importante depositar los ahorros de tu vida. Tus ahorros que tanto esfuerzo. Estás con tanto esfuerzo trabajando 10, 8 horas al día. Tienes. Tienes que resguardar esos ahorros, proteger. Y tienes que protegerlo en una entidad financiera formal. Entonces, las entidades financieras no trabajan con su dinero. No prestan su dinero. Prestan el dinero de los ahorristas. Las entidades financieras prestan el dinero de los ahorristas. Estos puntos están dentro del curso virtual a profundidad. Solamente les estoy dando una pincelada de lo que hay dentro del curso virtual. Los conceptos claves de la educación financiera son los que ven en la pantalla ahorita. Para el ahorro, siempre reaccionemos. Para el ahorro. Trea. Plata de rendimiento efectivo anual. La rentabilidad. Que yo gana. Secreto bancario. Tus ahorros son siempre secretos. Nadie puede saber la plata que tú tienes. Fondo de seguro depósito. Es un seguro ante una quiebra de una entidad financiera. ¿Qué entidad financiera? Cualquier banco que he mencionado. Caja rural. Caja municipal. Empresa financiera. Entonces, para el ahorro, tú tienes que tener siempre en el ahorro tres conceptos claves. Rentabilidad. Que quiero ganar. Que se llama Trea. Tasa de rendimiento efectivo anual. Secreto bancario. Y fondo seguro depósito. Y para el crédito también. Tres palabras claves. Crédito es costo. Cada vez que yo pido un crédito, ¿cuánto me va a costar ese crédito? Y quiero saber el costo total. Tasa de costo efectivo anual. TSEA. Es el costo total. Tengo que saber lo que es la central de riesgos. Y tengo que saber lo que es el historial crediticio. Entonces, cuando hablo del ahorro, estoy hablando de la tasa de interés de rentabilidad. La TREA. Tasa de rendimiento efectivo anual. Es la rentabilidad que voy a ganar cuando deposito mi dinero en una cuenta de ahorros. O en una cuenta a plazos. Es el dinero neto. Neto de los gastos de mantenimiento. Si me dicen, vas a ganar 8%. Ese 8% ya está despontado los gastos de mantenimiento. Es muy importante que sepas que para el ahorro siempre tienes que pedir la TREA. La rentabilidad real que voy a ganar. Esa rentabilidad, esa TREA, ese 8% que te dice la entidad financiera que te va a pagar por tu depósito de ahorro, ya está despontado de los gastos de mantenimiento. Cuando hablamos de ahorro, hemos visto que también estamos hablando del Fondo de Seguro de Depósito. Solamente voy a dar, como les digo, una pequeña parte del Fondo de Seguro de Depósito. Me encantaría quedarme con ustedes ahora una hora trabajando este tema del Fondo de Seguro de Depósito. Pero este tema en extenso está dentro del curso virtual que ustedes se van a matricular o que ya no están llevando. El Fondo de Seguro de Depósito te protege, es un seguro que te protege ante una quiebra, una eventual quiebra. ¿De quién? De un banco, cualquier banco, de lo que hemos mencionado. Financieras, cualquier financiera. Acuérdense que les dije, credinca financiera o efectiva. Cualquier caja municipal, de las que he mencionado, podría ser cualquiera. Su llana, paita, son cajas municipales que están protegidas por el Fondo de Seguro de Depósito y las cajas rurales también en su totalidad. ¿Qué significa? Significa que cualquiera de estas entidades quebrara, quiebran, automáticamente se activa el Fondo de Seguro de Depósito. Es otra empresa, ¿no? Es la SBS y al activarse el Fondo de Seguro de Depósito. En 48 horas, el Fondo de Seguro de Depósito comienza a pagar. Comienza a pagar a los ahorristas, a las personas que han depositado su dinero en esta entidad financiera que ha quebrado. El Fondo de Seguro de Depósito te cubre, te paga hasta 121.910 por persona y en cada entidad financiera. Este monto va cambiando de manera trimestral. Pero miren lo que digo, ¿ah? Que cubre por persona y en cada entidad financiera. Significa que si hoy yo pongo dinero, 80.000 soles, en una caja rural X y la caja rural X quiebra, el Fondo de Seguro de Depósito se activa y comienza a pagar y me va a pagar en 48 horas 1.080.000 soles. Si deposité 90, me pagan 90.000. Si deposité 121.910, me paga 191.910. Ocho. Y si deposité 130.000 soles, acá. Si depositaré 130.000 soles, ¿qué dice la ley? La ley te dice que el Fondo de Seguro de Depósito te paga hasta 121.910 por persona. Significa que te va a pagar, de tus 130.000 soles que depositaste, 121.910. La diferencia, los 9.000 que te faltan, te esperas. ¿Te esperas a qué? A que esta empresa financiera que se ha liquidado comience a vender sus activos. Cuando una empresa entra en liquidación, comienza a vender sus activos. ¿Qué significa? Vende sus computadoras, vende sus terrenos si tuviera, vende sus vehículos si tuviera. Y con esa plata se le paga a todas aquellas personas, a todos aquellos clientes que han tenido más de 121.000 soles. Allá. Ocho. Pero si esta empresa financiera que acabamos de liquidar no tiene activos que vender y sus activos valen cero. Pero, ajá, ahí sí, solamente de los 130.000 soles vas a recuperar 121.910, que es lo que te ha pagado el Fondo de Seguro de Depósito. La diferencia, los 9.000 que te faltan, los pierdes. Porque la entidad financiera no tiene activos que vender. Por lo tanto, no tiene fondo para pagarle a los ahorristos. Es muy importante, tu maestro, tu maestra que me estás escuchando, tengas este concepto. Esto es educación financiera porque esto le tienes que transmitir a tus alumnos. Porque nosotros no queremos que nos pase, que les pase a nuestros alumnos lo que nos ha pasado a nosotros. Ustedes, maestro, tienen esa fuerza. Ustedes son agentes de cambio en la vida económica y financiera de sus alumnos. Y esto es cambiar mentalidad. Tienen ese don de poder cambiar las mentes de los chicos y poder hacer chicos que salen de sus quintos de media a los 17, 18 años con conocimientos financieros, con educación financiera. Entonces, una persona que deposita su dinero en una entidad financiera supervisada por la SBS, tiene que saber que está protegida por el Fondo de Seguro de Depósito. Oye, si se deposita una cooperativa, en una cooperativa no hay todavía Fondo de Seguro de Depósito. Va a haber, sí. ¿Cuándo? En 2024. Las cooperativas, desde hace un mes, ya están aportando al Fondo de Seguro de Depósito. Vale decir que en 24 meses, en julio del 2024, ya tendrán Fondo de Seguro de Depósito. Y si deposito ahorita en la cooperativa y la cooperativa quiebra, ¿qué hago? ¿Pierdo mi dinero? No se sale. Si la cooperativa quiebra, lo primero que va a pasar es venta de activos. Van a comenzar a vender sus activos. Si al vender los activos hay dinero suficiente para pagar al asociado, al depositante, perfecto. Pero si la cooperativa no tiene activos o esos activos valen cero, lamentablemente las personas que han depositado en la cooperativa pierden su dinero. Hay mucho más por hablar del Fondo de Seguro de Depósito. Casos, una serie de casos que también se trabajan, pero solamente les estoy dejando los conceptos clave. Los conceptos clave. Sobre el Fondo de Seguro de Depósito. Seje todo en caso. Nadie puede saberle el dinero que tienes tú en una entidad financiera. Solo se levanta tu secreto bancario por una orden del juez, por el fiscal de la nación y por una comisión del Congreso. Después nadie, ninguna entidad financiera, puede decirle a nadie cuánta plata tienes depositada en una entidad financiera. Porque está prohibido por ley. ¿Quién o qué entidades pueden levantar tu secreto bancario? Ya lo dije. El juez. Una comisión del Congreso y el fiscal de la nación. Cuando hablamos de créditos, hasta aquí, hasta este momento, hemos terminado las palabras claves del ahorro. Vimos cuando depositó ahorro, rentabilidad, TREA, secreto bancario y Fondo de Seguro de Depósito. Ahora nos pasamos al crédito. Y cuando hablamos de crédito, yo tengo que saber que el crédito es costo para mí. ¿Cuánto me cuesta? Ese costo de financiamiento se llama tasa de interés TSEA. La TSEA es la tasa de costo efectiva anual. Incluye el interés, las comisiones y los gastos. Costo total. Interés, comisiones y gastos. Cada vez que tú, maestro, maestra que me estás escuchando, pidas un préstamo, pide la TSEA. Es el costo total del crédito que incluye el interés, las comisiones y los gastos. Antes me decían, hace años atrás, cuando no estaba la ley que hace y que crea la TSEA, tu crédito te va a costar 25% para efectos anual. Pero me cobraban gastos mensuales de comisiones que no me decían. Las entidades financieras. Y esos gastos los hacían mensual. Entonces, al final de año, yo no pagaba 25%. El crédito no me costaba 25%. Me costaba 50%. ¿Por qué? Por este pago de gastos y comisiones que no me dijeron al momento de la contratación. Eso ya no puede pasar. Ya no pasa. Porque las entidades financieras, cuando tú pidas un préstamo, te tienen que dar la TSEA. La tasa de costo efectiva anual. Concepto clave en la educación financiera. Y es parte de este curso tan maravilloso, virtual de educación financiera, trabajado por el MINEDU y los aliados que he mencionado al principio. Un curso para ustedes, maestro, maestra, para que ustedes puedan desarrollar más aún sus capacidades financieras y puedan tener recursos para transmitir a sus alumnos. ¿Cuántos maestros, pongámonos a pensar en este momento, cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de aprender estos conceptos cuando teníamos 15, 16, 17, 18 años? Por lo menos yo no. No sabía estos conceptos. Entonces nosotros tenemos que decir a nuestro alumno, porque tú eres un agente de cambio, que el historial crediticio, que cada vez que tú tomas un préstamo, entras en una central de riesgo. A ti te pertene un sol, tú entras a una central de riesgo. Porque nace tu historial crediticio. Y tu historial crediticio es tu reputación con respecto a los créditos que tú tomas. Historial crediticio es si tú eres un buen pagador o no. Puedes ver tu historia crediticio. Entonces, si tú pagas puntual, tienes un historial crediticio maravilloso. Y el historial crediticio maravilloso te da un premio. Es acceder a tasas de interés mucho más bajas, a tasas de financiamiento o costos de financiamiento menores. Por eso que tú le tienes que decir a tu alumno la importancia de pagar un crédito. Si tú tienes una tarjeta de crédito, te van a dar una línea de crédito. Y si tú pagas puntual esa tarjeta de crédito, vas a tener un historial crediticio muy bueno. Cuando tú pidas un crédito para emprendimiento, para capital de trabajo, de repente un vehicular. Y si vienes teniendo un historial crediticio con el producto de tarjeta de crédito bueno, la tasa de interés que te van a dar para ese préstamo vehicular va a ser menor. ¿Por qué? Porque tienes una buena reputación. Porque el historial crediticio está en la central de riesgos. Y la central de riesgos es pública. Todas las entidades financieras tienen acceso a la central de riesgos y te observan. Saben que tú pagas bien y quieren trabajar contigo. Porque no implicas riesgos para ellos. ¿Por qué no implica riesgos para ellos? Porque saben que pagas puntual. Entonces, maestros, maestras, para tu alumno que tiene 15, 16 años, el historial crediticio es su mejor activo. Es su mejor activo. Es su carta de presentación. Entonces, esto es fundamental dentro de la educación financiera. Y lo hablamos en extenso. Lamentablemente, hoy tenemos conceptos claves y estamos dando, como les digo, un pequeño, un pequeño, una pequeña pincelada de lo que hay dentro del curso virtual. Ya hemos conversado qué cosas es el historial crediticio, las centrales de riesgos. Si tú pagas puntual, si tienes un historial crediticio bueno, premio. ¿Cómo se llama ese premio? Acceso. ¿Acceso a qué? A menores tasas de interés. Tenemos centrales de riesgos públicas y la central de riesgos privada. La central de riesgos públicas es la SBS y la central de riesgos privadas es Equifax, lo que es Infocor, Exchange, Sentinel, Datamar, Informa del Perú. En la central de riesgos privadas también puedes encontrar, aparte de las deudas con entidades financieras, vas a entregar las deudas si le debes luz, agua, teléctro, todas las deudas que si te has demorado en pagar arbitros está en la central de riesgos privada. En la SBS no. En la SBS solamente hay deudas, hay deudas respecto a tu deuda con el sistema financiero. Las centrales privadas te alimentan de la información de la central de riesgos de la SBS en lo que es deuda del sistema financiero. Y para terminar, cuando tú pides un préstamo, la entidad financiera te califica y te califica por días de morosidad. De la fecha de vencimiento ocho días y vas a estar calificado por la entidad financiera muy bien. Pocho, pagué en el día cuatro, pagué en el día cinco, estoy normal, pero me han cobrado cualquier cantidad de intereses moratorios. ¿Por qué? Sí, pues, porque estás normal, porque has pagado en el día cuatro después de la fecha de vencimiento. Esos cuatro días te corresponden intereses moratorios que son entonces tú puedes estar normal, pero vienes pagando tus cuotas con cuatro o cinco días de atraso después de la fecha de vencimiento. ¿Está normal? Sí, pero estás pagando intereses moratorios que son entonces si te demoras entre nueve y treinta días ya no eres normal. Comienza el primer problema. Problema potencial. El banco te califica como uno. Este señor se está demorando entre nueve y treinta días en pagar. Problema potencial. Si te demoras entre treinta y uno y sesenta días de tu cuota, deficiente. Si te demoras entre sesenta y unos días para pagar tu cuota te está demorando de sesenta y dos días, sesenta y tres hasta ciento veinte, dudoso. Si te está demorando más de ciento veinte días, ciento veinte, ya no, ya, pérdida. El banco ¿qué hace? Te califica en cuatro pérdidas, provisiona, pone su patrimonio, y pone la deuda que tú debes y automáticamente te pasa a una empresa de cobranza para que te cobre. Este tema en profundidad también es parte del curso virtual que se ofrece a ti y a ti, maestra, maestro, que me estás escuchando. Para inscribirse al curso, por favor, maestros y maestros, si les parece interesante los temas que vamos a tocar en este curso virtual, pueden entrar al cifots.mineo.gob.pe cifots.mineo.gob.pe y ahí pueden acceder al curso virtual de educación financiera, pueden tomarle una foto a esta pantalla. a esta pantalla. ¡Gracias! Gracias.